Que hace unos días recibíamos un mensaje de Beatriz que nos explicaba realmente el trabajo que es, o sea, la dificultad que hay para conseguir trabajo después de los 50 años, que es el caso de ella. Fue un buen disparador para que en nuestra producción nos pusiésemos a ver un poco cuál es la situación de muchísimas personas que después de los 40, 45, 50 años buscan un nuevo trabajo. También está dentro de ese grupo la cantidad de mujeres que han optado por estar más tiempo con su familia y de repente tienen un trabajo de menor tiempo o no siguen progresando en ese trabajo porque les lleva demasiado tiempo y en un momento se encuentran en que quieren volver a ese mercado laboral. Bueno, dificultades hay muchas. En un momento que nuestro país tiene un índice de desocupación realmente bajo, para esta franja etaria a veces igual se complica. Siempre fue complicado. Así que si les parece vamos a ir viendo varias partes de este problema o de esta realidad social que tenemos hoy. Por un lado hablamos con Beatriz Rivarola, que es esta mujer que nos escribió, que es una mujer de 50 años que está buscando un trabajo. Hablamos con Cecilia Ham, de GAM Consultores, que es una empresa que se dedica precisamente a contactar a esa empresa que está buscando personal y a esa persona que se está postulando. Y también hablamos con Eduardo Pereira, de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para saber qué es lo que estaban haciendo precisamente con ese grupo. Así que si les parece vamos a empezar por ver cuál es el problema. Beatriz, contame tu experiencia, volver a buscar trabajo después de los 50. Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado ya desde los 35 en adelante en este país, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las respuestas que te hicieron sentir que a vos te cerraban las puertas? Bueno, que uno tiene experiencia, tiene sus años, pero que no es el perfil, me han dicho, que no es el perfil que están buscando, que están buscando muchachas más jóvenes. Cecilia, ¿vos creés que las empresas cuando piden, en tu caso, que llega de repente la empresa a pedirte la selección de personal, ¿desestiman a las personas porque ya pasaron los 45, 50 años? Bueno, nosotros en realidad, cuando trabajamos con el cliente sobre una búsqueda que nos encomienda, trabajamos mucho sobre cuál es el perfil ideal que ellos están necesitando o que ellos requerirían del mercado. Ahí entonces vemos cuáles son para ellos los requisitos excluyentes, cuáles son los requisitos valorados. Y muchas veces, si la edad es un tema en el que ellos están dentro de un entorno o deseando incorporar a alguien en un entorno etario, tratamos de profundizar justamente para ver a qué se debe, si es por la cultura organizacional, si es por la experiencia, si es porque necesitan un nativo digital, por ejemplo, entonces no podría ser una persona de 40 o más, porque obviamente no somos nativos digitales. Pero nosotros trabajamos mucho en conjunto con el cliente para ver hasta dónde es un requisito excluyente un determinado entorno de edad. Y realmente que desde ese trabajo en conjunto que hacemos, percibimos que hay mucha apertura del empresariado para incorporar gente sin importar, o sea, sin que la edad sea un requisito excluyente. ¿Cuáles son específicamente los trabajos que ustedes hacen para la gente que está sin trabajo? Bueno, desde el año 2008, desde los centros públicos de empleo, que funcionan en convenio con el Ministerio de Trabajo y las Intendencias Municipales de todo el país, se realizan distintos tipos de asesoramientos, apoyo e intermediación laboral, cuando aparecen situaciones de intermediación laboral, para apoyar a las personas que están buscando empleo y a su vez también apoyar a las empresas que están en la búsqueda o a la selección de personal. Estas tareas se hacen de manera gratuita, tanto para las personas que buscan trabajo como para las empresas. ¿Es más difícil para una mujer encontrar un trabajo que para un hombre? En general sí, el desempleo de las mujeres es más alto y además diríamos que en el sector desocupado, desocupación estructural que tiene el país hoy, diríamos que el 70% de esa desocupación son mujeres y en general se detecta además que la mujer está afectada a las tareas no remuneradas, a las tareas que no se pagan. Bueno, eso es como un pantallazo, ¿no? Exactamente. Como una presentación del tema. Muy bien. Pero bueno, tenemos también la segunda parte en la que preguntamos un poco qué es lo que la empresa está pidiendo, ¿no? Porque hay como que adaptarse a ese mercado laboral que es lo que pide o cómo llegar a eso, ¿no? Porque la gente del ministerio propone o tiene cursos de reinserción o estos cursos de capacitación para estar al día. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pide la empresa o con qué te encontrás cuando vos lo estás pidiendo. Me quedé pensando, ¿no? Porque muchas veces, en el caso de las mujeres, cuando te consultan si tenés hijos porque sos joven o estás en una época que podés procrear, es como un límite a veces, ¿verdad? Una tranca para que te tomen el trabajo. Que a veces una mujer de 50, que ya tenés sus hijos grandes, no sé qué, y tiene una buena experiencia laboral. Sería un muy buen caso como para poder decir, bueno, vení a trabajar con nosotros que seguramente tenés muchas cosas resueltas que antes no la tenías, ¿no? Y parece que no, que tampoco... Bueno, algo de eso dice Cecilia Ham, de GAM Consultores, si te parece, lo vemos. Dale. Con 50 años a veces se complica porque, bueno, para ellos, como por ejemplo, para un trabajo de telemarketer, que es solamente hablar, ¿no? Vender a través del teléfono, te piden que seas menor de 50 años. Porque yo me parece que, por ejemplo, en mi caso, no tengo una mala adicción, que me parece que hablo correctamente y no te toman porque dicen que no es el perfil que buscan. Por ejemplo. ¿Por qué los 50 años? ¿Cuál sería el miedo de una empresa en un caso de ese tipo de trabajos? Es decir, la persona tiene más de 50 años. Bueno, yo pienso que es porque saben que en 10 años se puede jubilar la persona. Pienso que a través de eso y que sean los últimos años que la empresa le da para jubilarse. No encuentro una razón. Lo que sí es que te sentís indiscriminada totalmente. Despiden personas con 50 años, saben que de atrás hay una familia y todo, y sin embargo, indiscriminadamente te despiden. ¿Qué los excluye entonces? Porque es real que es un grupo etario que tiene dificultades. O porque es una mujer que estuvo algunos años fuera del mercado laboral y está volviendo. O porque a los 45, 50 años de repente un hombre después de trabajar igual toda su vida se encuentra buscando un nuevo trabajo. Y hay dificultades. Eso es una realidad. ¿Cuáles son esos puntos que vos decís son los conflictivos o los problemas a la hora de encontrar ese trabajo? Bueno, justamente tiene que ver desde nuestra visión en GAM Consultores con el hecho de que muchas veces las personas de 40 o más no se han actualizado en lo que es el manejo, por ejemplo, de herramientas informáticas, en todo lo que tiene que ver con el mundo de internet, redes sociales, etc. Entonces, muchas veces las empresas están abocadas a contratar personal con un perfil multitarea, que es lo que cada vez se requiere más para determinado tipo de posiciones, obviamente, donde el manejo de herramientas informáticas, por ejemplo, es algo muy requerido y en donde de repente ese segmento etario no está tan afianzado, no está tan ágil o habilidoso como si, bueno, personas que tienen otras edades. Se ha creado también en este periodo el programa Objetivo Empleo, que es un programa de subsidio a las empresas que toman personas que tienen dificultades de ingreso al mercado de trabajo y que reciben, una vez que acceden a este programa, por cada persona, mujer, de estas características, el 80% de los salarios mínimos por un año o por un año y medio, además de partidas de capacitación. Cuando vos ves este grupo etario de personas que están necesitando reinsertarse al mercado laboral o conseguir otro trabajo en personas mayores de 45, 50 años, ¿cuáles son las carencias que le ves en general a ese grupo? Bueno, en general hay una dificultad de las empresas en tomar, en primer lugar, es decir, no es tan fácil que las empresas siempre fijan límites de edad jóvenes, en general buscan personas jóvenes y calificadas. En segundo lugar, en el caso de las mujeres, reitero, esta asignación del rol del cuidado que hace que se dificulten y en algunos casos también la capacitación, ¿no? Una capacitación que muchas veces está actualizada a lo que están demandando las empresas hoy. ¿Qué pasa con los cursos que hay para esta reinserción? Bueno, ahí está, Sara. Por ejemplo, los cursos que yo ya he hecho, por ejemplo, en otras oportunidades, tengo 30 años de trabajo, en esos 30 años de trabajo he trabajado en varios lugares, ¿no? Y, bueno, he tenido despidos, renuncias, en fin, y he pasado por cursos del Ministerio de Trabajo. Pero, ¿qué pasa? Los cursos del Ministerio de Trabajo, cuando te dan un certificado, que ahora no lo tengo acá, pero se los puedo mostrar, dice que está hecho por reconversión laboral, o sea, el diploma, el certificado que te dan. ¿Ninguna empresa te toma si dice que está hecho por el Ministerio de Trabajo? Mirá todas las cosas que uno va sabiendo, ¿no? Un cuestionamiento, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, ha pateado la ciudad en búsqueda de su trabajo. Pero, bueno, de todos modos tenemos las recomendaciones, ¿no? Para quienes están en esta franja etaria que ya no están buscando sus primeros trabajos, pero están lejos de la jubilación, de todos modos, ¿no? Sí, claro. 40, 45, 50 años, te quedan unos cuantos años para sobrevivir sin jubilación. Así que, bueno, está un poco la recomendación de todos ellos para ver cómo intentar reinsertarse, entonces, a este mercado laboral, buscando un nuevo trabajo, buscando un mejor trabajo, ¿no? Que también podría ser una opción. Sí, claro. El tema de hoy es... Perdón, ¿sí? Ah, quedó uno más, ¿no? Ah, quedó uno más, sí. Disculpa, disculpa. Bueno, en este momento busco en internet porque tengo internet todavía en casa y es una promoción que tengo todavía y no puedo comprar un diario, entonces busco en internet, ¿verdad? Pero, está, es un diario conocido. ¿Es fácil acceder a esas personas que están buscando un empleado para llegar, para hablarle, para presentarse o para llevar su currículum? No, en algunos casos te dicen, deje el currículum y la llamamos, nada más. En otros casos, este, bueno, te hacen una entrevista, pero, bueno, te preguntan algunas cosas y eso, pero como que yo veo que hay como una, no sé, como una despreocupación, ¿no? No les importa si uno tiene una familia atrás, digo, no les importa nada. O sea, vos desde tu puesto de trabajo dirías que la actualización es el secreto para progresar en esa edad. Definitivamente el estar actualizado desde ya en herramientas informáticas, manejo de internet, como decíamos, redes sociales hoy en día, no es solo exclusivo para un determinado cargo, sino que es algo que la gente debe saber manejar bien. Y después otro tema en el que muchas veces hay dificultades también en determinados segmentos etarios, y puede que este sea un caso también, es en el tema de manejo de idiomas. Entonces, el manejo fluido, actualizado de idiomas, particularmente el inglés, es algo que no es tan fácil de encontrar como a veces, comúnmente se cree, ¿no? Bueno, en Uruguay todos sabemos inglés. Bueno, puede que sepamos algo, pero no como para mantener conversaciones fluidas, para poder escribir, bueno, documentos, cartas, o lo que haga falta. Y eso también es un tema que si bien la gente de 40 o más está más que dispuesta, y así lo manifiesta en las entrevistas de trabajo, estoy dispuesto a aprender y de repente en 5 o 6 meses me contrato el mejor curso, pero si la empresa la necesita incorporar ahora, no puede esperar 6 meses para incorporar a esa persona, o tomarla cuando todavía, o sea, cuando está sin cumplir con ese requisito. Sí, una vez que la persona se acerca al centro público de empleo, allí tiene posibilidades de que sea derivada capacitación, a que sea orientada esa capacitación, y a que en el caso de que haya empresas que estén demandando empleos, así que estén reclamando posibilidades de cubrir determinados puestos de trabajo, ser derivada a estas personas, a los centros públicos, a las empresas, o distintos emprendimientos que se estén generando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!